Bueno, Guise Mitre, que está en línea, también debe tener porque él es muy, muy de contar todo por Instagram. De hecho, creo que fue esta mañana que contó que estaba saliendo hacia su oficina en Buenos Aires y después me quedé ahí, no sé si dijo dónde queda. Hola, Guise, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Sabés qué? Me estoy súper riendo porque digo, uy, qué mal inicio justo el tema de las redes y todo esto, porque no tengo, no tengo las nuevas redes. Bueno, bueno, pero eso no pasa nada. Yo porque el otro día un amigo mío psicólogo me dice, che, ya estoy en la red y la verdad es que está divertida, qué sé yo, hacete, no, 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 y me mandó todo para que lo hiciera y lo hice a los dos días de que se había iniciado y soy casi el número, a ver, espera, creo que no ven, 70 millones creo que ya llevaba en ese momento y déjame ver qué número soy. Y, ah, no, no dice acá, dice en Instagram, dice el número, te dan el número, a ver, dame un segundo, por favor, déjame ver Instagram, acá está. Te espero, te espero. Seis millones, no, 69 millones, 048815 es mi número, ya llevaban al segundo día 69 millones de personas inscriptas. Impresionante, impresionante. Vos sabés que yo pertenezco a muchas comunidades, una comunidad muy grande de speaker, una comunidad muy grande de empresarios y justamente como que la movida fue saquemos entre todos, nos seguimos entre todos y en las dos comunidades fui el único que no saqué en la nueva red. Bueno, pero fíjate vos, y me interesa tu opinión, Guille, ahora después empezamos y te quiero preguntar quién sos, cómo te definís, pero fíjate vos que nace Threads, creo que se pronuncia así, nace como una competencia de Twitter y yo no veo, al menos de los, digamos, de los posteos que estoy viendo yo, no veo una politización de la red, con lo cual si no ves una politización no competís con Twitter. Twitter es política, es mala onda, es, viste, es surticante, y acá yo lo veo más como un complemento de Instagram, al momento, por ahí capaz que en unos días o en el transcurso del tiempo cambia. Bueno, con lo que me decís como que me estás seduciendo para que me sume. Yo nunca tuve Twitter, soy medio anti-red, o sea, yo sé que en Instagram casi todos mis amigos me consideran como el Mark Zuckerberg, ya hablaremos un poquito de Instagram, me dice, le tomé, la verdad es que le tomé la mano, le dedico unos, literalmente unos tres minutos, unos 180 segundos diarios aproximadamente a Instagram, pero le tomé muy la mano, me funciona muy bien y me amplifica absolutamente todo lo que hago. Entonces, nunca tuve, nunca tuve Twitter, porque además soy una persona que desde hace 10 años no consume medios, Macu, no miro informativos, no miro televisión, no consumo absolutamente nada, con lo cual, como siempre supe que Twitter era como debatir sobre la actualidad, sobre la política, además es confrontativo, urticante, como dijiste vos, dije, la verdad es que ¿para qué telernos? No lo tengo y lo único que tengo es Instagram, replico automáticamente en Facebook y sí debo a decir que le dedico una publicación al mes a LinkedIn, pero no mucho más que eso, no mucho más que cinco minutos diarios. No, bueno, pero está bien, hoy por ejemplo, o ayer, no sé cuándo hiciste que te vi en tu Instagram, que salías desde tu lugar de residencia, desde tu casa, te ibas al centro, o sea, está bien, le vas contando un poco a la gente, yo suelo hacer eso, soy más perezoso, porque, viste, no lo tengo tan claro ese mundo, sin embargo, tengo bastantes seguidores porque hago lives o entrevistas, esas cosas, pero envidio mucho a la gente que sabe mucho de eso y que lo sabe utilizar, que sabe utilizar bien el instrumento Instagram, ¿no? Yo le tomé esa mano, yo le tomé esa mano, le tomé a levantarme, a, por ejemplo, hacer ejercicio y compartirlo, grabar un minuto y subirlo, a decir, como dije hoy al mediodía, me voy para Buenos Aires, a mi oficina, que bueno, es mi restaurante preferido en Buenos Aires, hago todas mis reuniones de trabajo ahí, hoy termino de firmar un contrato muy importante, de una a tres, a las tres me volví para mi casa y capaz que me volví a subir al auto y capaz que en ese momento me regalaba unos 15 segundos diciendo, bueno, excelente reunión, salió todo bárbaro volviendo para casa. Y como que encontré, como que encontré esos spotlights y me funcionan muy bien. Y después obviamente lo combino con esto que vos ya me conocés, que hace 20 años que trabajo en Latinoamérica y en Colombia y en Ecuador y en España, y capaz que sí, cuando estoy de viaje y estoy solo o en los aeropuertos o en los trabajos, capaz que ahí me pongo un poquito más creativo y subo un poquito más ya desde un lugar más profesional. Pero siento que he logrado un buen equilibrio entre lo profesional y lo personal, que es lo que busco en la vida, tener un equilibrio permanente. A ver, una curiosidad, ¿cuál es el restaurante que vas y que es importante para vos, que vas a comer y que vas a hacer reuniones y todo? ¿Cuál es? Porque a mí me interesa mucho el tema gastronómico, ¿no? A mí me gusta mucho, me parece que los negocios se hacen también en los restaurantes, o sea, comiendo la gente o en cualquier lugar, ¿no? Pero comiendo. Yo te voy a decir, ahora te lo voy a decir, pero yo tengo dos grandes lugares para cerrar negocios. Uno es este restaurante, ahora te lo comparto. Y el segundo es la galería de mi casa. Prender el fuego, hacer un asado y decirle, che, si estás en zona norte, veníte a comer un asado a casa y hablamos de negocios comiendo un asado y tomando una copa de vino. Así que mis dos grandes lugares para cerrar negocios son mi galería en casa y la mar en Palermo. Claro, la mar en Palermo es divino. Es uno de mis restaurantes preferidos desde que lo abrió, lo abrió Robertito, García Moritán con algunos socios y ahora después vendió García Moritán y está ahí su socio Boer, ¿no, Marcelo? No conozco toda esa interna, no la conozco. Claro. Pero es... Y además, ¿sabés qué, Macu? Le tomé el tiempo también a la mar. Hoy fue distinto, hoy fue un almuerzo de trabajo. Pero en general, los días que voy a capital me trato de armar mis dos, tres reuniones de trabajo y suele terminar mi día a las cuatro o cinco de la tarde, que generalmente no hay nadie, en la terracita de la mar con algún amigo, compartiendo una copa o celebrando el día. ¿Tenés tu oficina en Palermo entonces o no? La verdad es que mi trabajo, que probablemente ahora nos metemos un poquito ahí, mi trabajo no requiere oficina. Yo desde hace 20 años me dedico a entrenar equipos comerciales de grandes corporaciones en Latinoamérica, con lo cual el 99% de mis reuniones siempre son en la empresa que me está por contratar. Claro. Así que cuando digo que voy a mi oficina... No, bueno, como dijiste, me voy a mi oficina, por eso te pregunté, pensé que tenías una oficina, claro. No, 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 puntualmente me refería a la mar, porque es como mi oficina en donde me termino juntando. Literalmente me refería a la mar. Ah, mirá, no imaginé que era ahí, también es un lugar espectacular, me encanta. Así que en cualquier momento iremos o a la galería de tu casa, ya te tomé los dos lugares. Los dos lugares solo tenés que poner fecha y nos encontramos. Uno te va a quedar más cómodo a vos, seguramente en Palermo, y el otro me va a quedar más cómodo a mí cuando te estrés. No, a mí me gusta mucho ir a la zona, a la casa de las personas, a mí me encanta eso. Bueno, Guille. Listo. Pongamos fecha entonces, que no quede nada más en una expresión de deseo. Pongamos fecha y después compartamos que se hizo realidad y se ha estado juntos. Pero por supuesto que sí, lo que pasa es que para agarrarte a vos en Argentina, vas y veniste. Vi un día y al otro día estabas en España. Digo, ¿cómo puede ser? ¿De dónde? ¿Por qué has hecho esto? Nos conocimos en una fiesta en Tigre, en el Winda Norte, y de ahí me fui a ir a este aeropuerto, ¿verdad? Y desde hace 20 días que no tocaba a Buenos Aires. Bueno, a mí me gusta la gente optimista, la envidio muchas veces uno, por ahí yo tengo una imagen de ser un tipo muy optimista, muy seguro, pero bueno, uno siempre tiene sus intimidades. Entonces me gustó mucho el conocerte y tener amigos en común. Y entonces me empecé a ver que en vos un personaje, bueno, incentivador, acabás de contarme que incentivás o enseñás o dirigís o no sé qué cosas hacés para grupos de empresas, para ventas, etc. Forma, formación. Contame si yo... Sí, formación. 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 Contame si yo te pregunto quién es Guillermo Mitre, ¿cómo te definís? Yo digo que soy un fanático de la vida, un fanático me parece, me parece, no hay nada más extraordinario que vivir y soy un tipo que vive todos los días el primer día de su vida. O sea, no hay nada que me defina mejor que esa frase. Todos los días vivo con el mismo entusiasmo, con el mismo optimismo y desde ese lugar es desde el único lugar que sé vivir. ¿Y de dónde viene eso? ¿De un padre? ¿De una madre? ¿A qué lo atribuís? Yo creo que hay cosas que vienen como una semisita implantada y después hay cosas que tenemos que saber construir. Y yo tengo la suerte de que esa fue como el regalo que me dio el universo. O sea, como me salía algo mal, bueno, voy a trabajar para hacerlo mejor. No me dejaban entrar en un lugar, voy a ir la semana que viene mejor vestido para ver si entro, como que nunca, como que el no siempre me motivó a más y me parece como muy divertido el fallar, el fracasar. Me parece que los que fallamos, los que fracasamos, somos los que intentamos todos los días y eso como que me vino, Macu, eso como que me vino, por suerte. Y después algunas otras, uno va descubriendo sus fortalezas, sus debilidades y en lo personal para mí es un grato de trabajar en las debilidades, ¿no? En mejorar esos talones de actividades que tenemos todos. Mirá, qué interesante, ¿no? Porque del no, que en la mayoría de los casos, para la gente, la mayoría de las personas, eso es frustrante. Para vos es como un desafío y vas y le pones una sonrisa. Y además, cuando miro para atrás, yo soy un tipo que tiene 53 años, cuando miro para atrás veo que los no son los que me permitieron crecer. O sea, literalmente, el día que me quedé sin trabajo y que me echaron, y que fue un día muy duro, lo recuerdo como uno de los días que realmente después de que me lo dijeron me quedé en un pozo, que debe haber durado unos 10 minutos, a partir de ahí construí mi empresa con la que hoy viajo por todo el mundo. Y después me transformé en speaker y cuando me llama lo disfruto y cuando me dicen que no, trato de esforzarme para que mi conferencia, para que mi charla sea mejor. Y la verdad es que los no nos hacen crecer. O sea, los fracasos nos hacen crecer. Mirá qué interesante, ¿cuál es ese trabajo que te echaron? Bueno, vos sabés que hace unos 20 años aproximadamente, un día un amigo me dijo Che, Guille, ¿sabés que sos bueno hablando, por qué no te dedicás a dar capacitaciones? Entonces me contrató una consultora. Y me fue también en esa consultora, me empezó a pasar algo lindo, que es que las empresas a las que iba, después me empezaban a exigir, o sea, llamaban a la consultora y le decían Che, mandame a Guille, mandame a Guille. Entonces un día el dueño de la consultora me dice ¿Pero y qué hacés en las formaciones? Yo le digo, no sé lo que me enseñaste. Y un día me di cuenta qué es lo que hacía. Y era que yo tenía nueve compañeros que eran consultores, que eran grandes consultores. Pero yo era un vendedor, yo toda mi vida me dediqué a la venta, era un vendedor devenido consultor. Entonces, cuando con mis compañeros les hacían una pregunta, mi compañero les respondía si te dice esto, hace esto, mientras que cuando a mí me decían, pero si me ponen una objeción, yo siempre les contestaba, vení adelante, poneme la objeción y entrenemos la respuesta. Y lo que lograba era que estas personas, a partir del hacer, no solamente del escuchar, del hacer, después ponían en práctica lo que les enseñaba. Entonces, me empezó a pasar esto muy lindo, ¿no? De que me empezaban a llamar las empresas a mí. Un día el dueño se dio cuenta, el dueño de la compañía y me dijo Guille, yo quiero que me armes un equipo de siete guillermos. No quiero tener más consultores, quiero tener vendedores que sepan vender y vos entrenalos y convertiros en consultores. Lo cual para mí es el trabajo más lindo del mundo, que es reclutar personas y formarlas para un trabajo. A mí no hay nada que me apasione más que eso. Con lo cual, me encantó y me hizo una doble propuesta. Me dijo, mira, Guille, yo me voy a separar de mi socio y le voy a dejar todos los clientes y todos los consultores y me voy a quedar con vos. Y yo lo que quiero, que seas mi gerente comercial, mi mano derecha y que tengas dos funciones. Por un lado, que armes el equipo, que armes el equipo de consultores y por el otro lo que salgas a vender conmigo. Entonces yo te ofrezco un suelo fijo y una comisión de lo que vendamos este año juntos por Latinoamérica. Y pasó algo muy lindo. Me pasó que armé un equipo de siete consultores que la rompíamos, o sea, que nos divertíamos mucho, que éramos muy buenos haciendo formación. Y lo que nos pasó fue que cuadriplicamos la venta. Por ejemplo, si esta empresa vendía 400 mil dólares al año, pasamos a vender un millón seiscientos mil. Y no estoy muy alejado justito de los números que te estoy diciendo. Fue así. Con lo cual, cuando terminó el año, me tenía que pagar la comisión de la venta total. Y cuando terminó el año, de hecho, nos juntamos en un lugar muy conocido, acá en Perico, en Zona Norte. Y me dijo, tome una decisión. No te voy a pagar tu comisión porque es mucha plata. Pero lo que te puedo ofrecer es un 50% de tu sueldo. Y yo me acuerdo que le dije, Lucas, o sea, eso puede ser un nuevo arreglo para el año que viene, pero me tenés que pagar lo que convinimos por el año que acaba de terminar. Y me acuerdo que me miró y me dijo, ¿sabes qué? En este momento prescindo de tus servicios. Hacé lo que tengas que hacer. Pero no te voy a pagar. O sea, no tenías nada firmado ni nada. ¿Pero por qué? ¿Ustedes a las empresas les cobraban, según las ventas que tenían? ¿Les cobraban una comisión a las empresas? No, no. A las empresas implementábamos un programa y le cobrábamos un fee. O sea, teníamos que terminar determinadas... Ah, o sea, todos los fee de las empresas era lo que vos tenías un porcentaje que no te lo reconoció. Claro. Entonces venía un retail muy grande de Latinoamérica y me decía, tenemos que entrenar mil personas y le pasábamos un ticket de 100.000 y firmábamos un contrato. Y además yo era el encargado. Y ahí el porcentaje de esos 100.000 nunca te lo vio. Exacto. Ah, tremendo. Un muchacho tremendo, ¿eh? Sí. Y vos sabés que ese fue el último día que lo vi. Ese fue el último día que lo vi. Porque ese día... Te cuento una intimidad, Macu. Yo ese día tenía miedo de volver a casa. Tenía mucho miedo de volver a casa porque yo sabía que cuando llegaba a casa me iban a decir, te dije que no tenías nada firmado, te dije que esto, te dije que lo otro. Y yo dije, encima tengo que volver y me van a cagar a pedo. Y me acuerdo que cuando volví y le conté a mi mujer, ella me dijo, te va a ir mucho mejor solo. Y fue... Y qué bueno. ¡Fuck! Viste, fue como esa última gota que necesitaba para... Y esto había ocurrido un sábado. El domingo saqué un ticket de avión, me fui para Colombia y fui a presentarme una propuesta de un programa nuevo que había diseñado 100% basado en entrenamiento al retail más grande de Latinoamérica, en el cual yo había trabajado el año anterior. Y me presenté un programa nuevo de 10 días y me dijeron, dale, vamos para adelante. Y literalmente ese contrato fue cuatro veces más grande de la deuda que tenía Lucas conmigo. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Yo, ¿sabés qué? Nunca lo volví a ver a Lucas porque yo me acuerdo que lo único que pensé es quiero volver a verlo para darle un abrazo. Realmente fue la persona... Yo, gracias a él, hoy tengo mi empresa y me va bien. O sea, cuando a mí me dicen, Guillén, sos un gran emprendedor, yo siempre digo, a mí me emprendieron. Yo no emprendí. Yo no emprendí por ganas, por motivación. A mí literalmente me emprendieron. Así que es un antes y un después. ¿Qué tiene que tener un buen vendedor? ¿Qué les sugerís? ¿Por dónde andás? ¿Por dónde vas cuando tenés esos grupos de personas y decís, che, acá yo voy a charlar con ustedes para que, no sé, no sé si dirás, para que esta empresa pueda beneficiarse más. No sé cómo lo encarás. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo, a partir de estar estos últimos 20 años entrenando equipos comerciales, esta es como a mí la parte que más me gusta, pero yo tengo dos grandes conferencias por las que me contratan en el mundo. Una se llama Creando el LinkedIn y la segunda se llama Nacimos para Vender. Y en Nacimos para Vender, lo que yo intento siempre, en mis dos conferencias, intento dejar herramientas aplicables, que ese mismo día quien me escuchó la pueda aplicar en su comercio, en sus equipos, en sus negocios y que puedan obtener beneficios. En mi conferencia Nacimos para Vender, mi objetivo es que cualquier vendedor, cualquier persona tenga herramientas para vender más. Entonces, número uno, lo que yo le diría a cualquier persona que tiene que vender, es que entienda que la venta es un proceso. Que la venta no es, a ver cómo encajo esto, a ver cómo le meto esto. La venta es un proceso. Y este proceso tiene tres momentos, tres momentos bien diferentes. El primero que es generar empatía, que es que el otro te permita, ¿no? O sea, por ejemplo, Macu, para haber llegado a esta entrevista, lo primero que tuvimos que sentir nosotros es, acá hay match, o sea, hay algo. Claro. Pero lo primero que yo le digo a un vendedor es, genera empatía. O sea, que hace un match con la otra persona, porque nadie le va a comprar a otra persona en la cual no confía. Entonces, número uno, genera ese match, genera esa empatía, genera ese acercamiento. A partir de generar el acercamiento, pasamos al momento número dos, que es conocer cuál es la necesidad del otro. Y esto es para mí el punto más clave. La venta es algo así como entablar una empatía y conocer los gustos, las necesidades, las preferencias de la otra persona. Y esto es hermoso, ¿no? Porque conocer al otro involucra el escuchar. Y el escuchar significa estar atento con todos los sentidos, y además significa que tenemos que estar dispuestos a cambiar. Entonces, lo que yo le digo a un vendedor es, no te enamores de lo que vos vendés, sino céntrate en lo que necesita el otro. Porque si escuchás bien lo que necesita el otro, vas a poder presentar tus productos, tus servicios, pero basados en lo que el otro necesita. Entonces, número uno, empatizá. Número dos, conocer, escuchá mucho, porque ese es el corazón de una venta, es conocer la necesidad del otro. ¿Para qué? Para que tu presentación pueda influir positivamente en la decisión de la otra persona. Si uno entiende estos tres momentos, estos tres actos, les puedo asegurar que... ¿Por qué mi conferencia se llama Nacimos para Vender? Porque vendemos cuando queremos vender nuestro servicio, pero también vendemos cuando queremos que Macu Masuka nos haga una nota. También vendemos cuando queremos ir a un restaurante con nuestra mujer y queremos ir a tal lugar y no sabemos si nos va a decir que sí. Vendemos cuando queremos que nuestro hijo empiece a hacer un deporte, porque no queremos que esté jugando a la play y vaya a hacer un deporte. Bueno, si querés, si entendés este punto, no digas que tenés que ir a hacer un deporte porque si no te mato. Fijate cómo empatizás, escuchalo, cuáles son sus gustos, sus necesidades, y por último presentá una propuesta para ver si lográs que la decisión de él sea positiva. Interesantísimo, interesantísimo. ¿Y por dónde pasa tu vida? Porque también estás en otros procesos, en otros trabajos, no sé, por ejemplo, más de concientización o de la mente o de la positividad. Contanos esa parte más espiritual que tenés. Bueno, no es más espiritual, ese es mi modo de vida. Cuando yo antes te dije, Macu, que vivo todos los días el primer día de mi vida es porque lo vivo con sueños, con objetivos, con metas. Y en esa forma de vivir, para mí, qué sé yo, el trabajo o el dinero nunca tuvo una posición privilegiada. Yo desde hace 10 años tengo la suerte de poder trabajar entre 50 y 80 días al año. Y ese es un objetivo. O sea, mi primer objetivo del año es trabajar 50 días. Para que me queden... Ah, vos trabajás 50... ¿Y todo en la otra parte qué hacés? ¿No trabajás? Bueno, toda la otra parte terminan generando como esos 50 días, Macu, porque ponele, yo te conocí a vos en un evento, invitado, pasándola bien, y capaz que me invitaste a esta entrevista y capaz que de esta entrevista surge un llamado de una empresa que me dice, che, que necesito. Entonces... Ah, entiendo ahora, entiendo. O sea, los días útiles, los días de trabajo serían 50 u 80, no sé cuánto dijiste. Sí, los 50 días que voy a una empresa, 50 días que doy conferencias. Ahora, hoy, hoy yo me levanté e hice 20 minutos de respiración, después media hora de meditación, después leí 70 páginas de un libro, después hice crioterapia, metí mi cabeza en hielo siete veces, y después me fui a un almuerzo, que para mí, imagínate un almuerzo en la mar, si dicen, pero bueno, dicen, el almuerzo fuiste a trabajar, porque fuiste a firmar un contrato, y qué sé yo, yo me encontré con un amigo, firmamos un contrato, porque hoy estoy iniciando el escribir mi libro, qué sé yo, si querés considerar que las dos horas de almuerzo en la mar fue trabajo, lo considero, si considerás que esta, que esta nota de media hora de trabajo, si la querés considerar trabajo, la considero, para mí hoy no fue un día que trabajé, claro, quiero decir, un día que respiré, que medité, que hice flexiones, que me fui un almuerzo, que estoy haciendo una nota con vos súper divertida, que podría hablar de la misma manera, Macu, si nos encontráramos a tomar un café, la tarda sería bastante parecida, es esta, quiero decir, totalmente, y hoy a la noche tengo una cena súper armada con mi mujer para celebrar, y ayer a la noche tuve una cena con dos amigos, que cenó con mis dos amigos desde hace 22 años todos los miércoles, quiero decir, el foco de mi vida está puesto en la cena de ayer con mis amigos, en la cena de hoy con mi mujer, entonces, si vos me preguntás quién soy, bueno, yo, el objetivo de mi vida es pasarla bien estos 300 estos 300 días que no trabajo, hoy es uno de ellos, ahora, lo que te termina pasando que los 50 días que trabajo, por ejemplo, yo la semana pasada trabajé dos días en Bolivia con una empresa que me contrató que son dos medios días en realidad, esos dos medios días, Macu, terminan siendo como muy atractivos porque cuando trabajás 50 días al año es como que son los 50 días más lindos porque llego a una empresa me están empeorando 50 personas, revisamos resultados, entrenamos comportamientos, vemos cuál es el impacto de los comportamientos, entonces terminan siendo muy atractivos justamente esos 50 días, entonces, volviendo a la génesis de esta pregunta es, bueno, lo que te permite tener el tiempo es todo el, es todo, es todo el tiempo ir hacia vos, es estar en vos, entonces, desde hace tres años a mí me picó un nuevo bichito que es el bienestar, yo desde que tengo diez años que siempre dije voy a vivir 120, voy a vivir 120, y esto es muy importante para mí, hoy mi mami por ejemplo es una mujer de 80 años, yo la acompaño muchas veces al médico a hacerse un análisis y veo cómo vive la gente de 80 años, cinco menos, cinco más, y veo que arrastran los pies, que están en una silla de ruedas, entonces, hay algo que a mí me atravesó y es, yo quiero vivir 120 años, pero 120 años comiendo asados, haciendo 20 dominadas por día, haciendo fricciones, respiraciones, o sea, lo que yo busco es calidad de vida, entonces, si lo que quiero es calidad de vida, trabajo para generar calidad de vida, o sea, ahí es donde está mi foco, Macu, mi foco, todos los días de mi vida, yo trabajo por la calidad de mi vida, en el medio de todo eso encontré cosas fabulosas, una es la exposición al frío, o sea, meterme en 200 kilos de hielo todos los fines de semana, amanecer en el parque de mi casa acá en Buenos Aires, por ejemplo, ahora el viernes ya vi que en Pilar va a ser menos un grado, entonces el viernes me levanto, me pongo el fielcito y me acuesto 10 minutos a hacer respiraciones sobre hielo, entonces, por ejemplo, la exposición al frío para mí fue como súper divertido y me dio un modelo de vida, y hace dos años dije, che Guille, de la misma manera que celebrar todos los días de mi vida, yo de cada siete días seis o cinco cocino y prendo el fuego y hago un asado y me siento con mi mujer y con mi hijo a comer y ese es el mejor momento de mi vida que, dicho sea de paso, son los que no publico nunca, nunca verás una publicación de mi mujer con mi hijo almorzando y es el mejor momento de mi vida y es el que más cuido de la misma manera que la cena de los miércoles de hace veintidós años nunca se publica una foto porque es un arreglo entre los once amigos esto no... Sí, ayer vi en Instagram la mesa y la parrilla que mostraste Pero solo eso, ¿viste? O sea, solo el fuego y solo la mesa preparada Entonces, ¿dónde pongo el foco? En eso, en la calidad de vida Entonces, dije, bueno, si se puede celebrar cada sentada a comer puede ser una celebración y por ejemplo la exposición al frío puede ser una celebración yo lo que dije un día es imagínate si disfrutás Guille del respirar imagínate si cada inhalación si cada exhalación se transforma en una celebración Entonces, ahí me metí con todo el tema de la respiración descubrí Oxygen Arbantash que es la empresa número uno digamos en todas en todo lo que son estudios y certificaciones en todo lo que genera el dióxido de carbono el oxígeno en el impacto que puede tener la respiración en dormir bien en hacer bien la digestión en tener más energía en el día a día y justamente cuando yo te conocí el otro día Macu en Tigre el jueves que nos conocimos yo de ahí me fui directo para Ezeiza porque me fui 15 días a España a certificarme como máster instructor en respiración y eso como que termina sumando nuevas cosas ¿no? Entonces ¿qué? ¿quién sos? y siento que soy como un iniciador serial de cosas o sea me vas a encontrar todo el tiempo iniciando cosas me voy a certificar en respiración me voy a aprender sobre comida me voy a aprender sobre exposición al frío me voy a aprender me voy a Disney a ver cómo Disney entrega los equipos comerciales para sumar experiencias y después tragarme unas empresas o sea todo el tiempo estoy iniciando cosas hoy de hecho acabo de iniciar una nueva empresa este con un montón de proyectos así que ¿quién soy? un iniciador serial de cosas Guise Mitre me quedé sin tiempo interesantísimo conversar con vos ya nos veremos queda pendiente ese encuentro social que tendremos y de amistad así que felicitaciones por todo lo que haces y muy muy interesante todo lo que nos contaste bueno gracias gracias por por tu invitación este para mí es un regalo compartir compartir tiempo de esta manera disfruto mucho de esto qué lindo lamento no haber tenido esa capacidad de presentarte como ese programa que te presentó en Bolivia que la señorita era extraordinario lo que decía tenía una admiración notable pero vos sabés Macu que también o sea esa entrevista surgió en una cena la noche anterior y me dijo yo te quiero entrevistar por esta forma de vida que tenés y se dio así tan naturalmente como se dio esa nota que nos conocimos aleatoriamente sí me imagino me imagino pero bueno muy muy interesante la presentación bueno Guille te mando un abrazo fuerte y gracias queda pendiente el asado Macu así es un abrazo abrazo chau chau gracias adiós chau chau Gracias por ver el video.